Tercera el 4, tan cerquita. Cuarta el 1, Heidi Nistel. Quinta el 11, Radiodifusión. Sexta el 8, Orca Road. La ganadora de esta competencia, Dormí Tranquila, fue criada en el Aras Los Educaditos, Stud Los Educaditos. Cuidador, Maximino Erroz, Jockey Matías Ferreira. Carrera ganada por el Pescuezo. De la segunda a la tercera, dos cuerpos y medio. Tiempo empleado, un minuto 12 segundos con ocho centésimas. Cerca el número 1, salvo delantero, estiriendo cuerpos de ventaja sobre el 7. A dos cuerpos queda la número 4 por el lado de la cancha. Por dentro viene avanzando el 3, abierta el 13. Muy cerca lo hacen el 6 y el 6A. A dos cuerpos el 8, a cuerpo esta la 9. Por el lado de la pista, por dentro viene avanzando la competencia. La número 11, muy cerca queda el 12. Está entrando la señal de marcatoria de los 900 metros. 1 y 7 disputando la primera ubicación. Uno por dentro, 7 por fuera, dos cuerpos el 4. A medio cuerpo esta la 11 de la competidora. Número 6, más abierta el 3 en busca de los puestos de vanguardia. Dos cuerpos y medio, el 3 junto a la emparizada. A cuerpo esta el 12 por fuera, más atrás viene avanzando el 11. Muy cerca lo hace el 6A. A dos cuerpos y medio el 8, muy cerca el 10 y el 5. Están ya los últimos metros del codo. Van a ingresar en la recta principal. Lo están haciendo en este preciso instante con el 1 marcando el camino. Con ventaja, bala sobre el 6 que va buscando la puntera por fuera. Muy cerca quedó el 4. A cuerpo medio, el 3 por dentro. Abierta la 11, más abierta el 12. Muy cerca el 11, se quedó el 7. Por dentro viene avanzando el 10. 200 metros finales y continúa la lucha a la vanguardia. La número 6, a veras con medio cuerpo de ventaja sobre el 12. Que ya va alcanzando la línea de la puntera. A cuerpo medio queda el 1 por dentro junto al 4. 50 metros finales, continúa la lucha en la entera. 6 y 12 disputando la primera ejecución. 12 por fuera, estirando la ventaja sobre el 6. 1 y 4 que disputan la tercera ubicación. Y se quedó el 10 o 11. 2 y 5. Dividendos de decimocuarta carrera a ganador por la número doce, diez con noventa y cinco. A segundo cinco con sesenta y cinco, a tercero uno con noventa y cinco. Número seis, a segundo tres con ochenta y cinco, a tercero uno con setenta. Número cuatro a tercero, un peso con quince. Apuesta exacta, doce seis, doscientos siete pesos con setenta y perfecta, seis doce.